Si estás en la carretera, sintoniza con la cultura de nuestra tierra. En la Ruta Hay Historia, un podcast de Autopista del Norte. Hola, bienvenidos a esta nueva aventura arqueológica en la Red Vial 4, porque en la Ruta Hay Historia. El mapa nos dirige hasta el Distrito de Zamanco, Provincia del Santa, Región Ancash, a 400 kilómetros de Lima, entre Casma y Santa. De acuerdo, hoy conoceremos el Cerro Nepeña. El Cerro Nepeña esconde secretos que poco a poco son revelados gracias a las excavaciones que se extienden a lo largo de 1.600 metros cuadrados. El área arqueológica tiene zonas como Cailán, en donde se encontraron 350 estructuras de piedra tipo murallas con fines defensivos. También está el Cerro Popo, que fue un centro de reunión y vigilancia. En cuanto a la cerámica, se hallaron dos ofrendas. La primera, un cántaro antropomorfo y una vasija con 7 soles y círculos en bajo relieve. Algunas de estas cerámicas tenían estilo moche, en rojo y crema, y otras tenían estilo chimú. Un dato, ¿sabías que el maíz solo podía ser consumido por la clase alta y autoridades? Mientras que la yuca se usó en la preparación de bebidas alcohólicas de uso masivo. Así es como el Cerro Nepeña revela sus secretos. Gracias por acompañarnos en este viaje, conociendo más sobre las culturas del Perú. Y recuerda, en la ruta hay historia. Si estás en la carretera, sintoniza con la cultura de nuestra tierra. En la ruta hay historia. Un podcast de Autopisa del Norte.